Venimos al mercado de Sonora para saber cuál es el disfraz más popular de este año. Este año esperemos que esté la monja, por la monja de la feria y de igual forma Terrifier. Ok, más o menos entre cuánto y cuánto oscilan los precios del costo de las máscaras. Todo depende de la calidad, tenemos máscaras desde $450 hasta $3,500. Depende de la calidad de látex, de la máscara y también de la hechura, vaya. Es barata, podemos hablar de plástico, sería de $40 pesos ya mayoreo, $50 la pieza, pero porque es una calidad de PVC, este viene siendo PVC, que es un plástico que se dobla. O bien estas que ya vienen siendo de látex, tenemos un costo de $350, como esta de Ghostface. Ok. Tengo la original, que ahorita la tengo agotada, esa le sale en $650, únicamente porque ya viene de licencia. Pues el más pedido es el de Chucky, Payaso Eso y Las Catrinas. Y para este año, ¿cómo es? ¿Cuál crees que sea el más popular? El de los Esquivi de Toilet, el del Hombre Bocina, Hombre Televisión, Hombre Cámara y el de Sao, son los más pedidos ahorita. Ok. Más o menos, ¿entre cuánto y cuánto oscilan los precios de los disfraces? Desde unos $350 pesos hasta, o sea, de niño, desde $350 pesos hasta unos $850. ¿Qué es lo que venden ustedes? Bueno, por temporadas, ahorita en Halloween vendemos máscaras de látex. Ahorita las máscaras que tenemos son de importación y pues, varía un poquito el precio, por decir, la de la gorda. La tengo en $1,100, pero esa trae cabello natural, de los dos lados trae trenzas. Y como la bruja en $750, ya ahí afuera ya tenemos adorno como la exorcista y esa tiene un precio de $6,500. Ese ya es un poquito más como adorno. Lo que ahorita tenemos es de $13,000 pesos, que es el ticket, pero viene la cabina completa y incluyen todas las luces y esa está en $13,000 pesos. Es barato desde hasta de $2,500 hasta de $11,500, que son como las de Esplandor y vienen juntas. Pues ahorita el que está de moda y ya tiene mucho tiempo es Michael Myers. Tengo económicas desde $45 pesos hasta $5,000 pesos, que ya son de estudio y ya importadas. ¿Nos puedes enseñar más o menos cuál sería una de $5,000 pesos? Claro, serían como este que es aquí, que es como un cráneo de dragón. Es la más cara que manejo ahorita. ¿Y tú, de qué te vas a disfrazar?